Hoy le voy a presentar mi rutina de la mañana, cómo es que me preparo mi piel o cómo es que cuido mi piel. Entonces bueno, acá le voy a presentar todo el procedimiento que yo hago al momento de empezar a cuidar mi piel y así. Entonces, yo misma ya como que me di cuenta cuáles fueron los productos que me funcionaban, que si valían la pena comprar. Entonces yo misma me fui como que dando cuenta. Lo primero, lo que uso lo primerito antes de empezar así como que a lavar mi piel, es este jaboncito. Es un jabón sin fragancia, sin olores, que me hace como que quitar el exceso de grasa que no es buena en la piel. Entonces me encanta. Es de la marca La Roche. Miren, ahí está. Me encanta, es que cuando me empezó a salir mucho hinesito, muchos granitos, es que lo empecé a usar, me funcionó. Entonces dije, bueno, me funciona. Vi que sí vale la pena, entonces lo seguí comprando hasta ahora, hasta el sol de hoy, lo sigo usando. Eso es lo primero que yo hago. Lo segundo, me aplicó mi crema hidratante. Pero como ahora mismo no estoy usando crema así como una cremita hidratante, entonces uso esto, que me sirve como crema hidratante y me está mejorando un 100%. Vamos a decir, bueno, no voy a decir un 100% porque no es así. Un 80%, de un 80% a un 90% me está mejorando mis granos oscuros, porque cada vez que me sale un granito siempre me deja la cara manchada o con una pequeña rojece o con una pequeña mancha oscura. Entonces, es que empecé a usar esto, que me ayuda así como que aclara las manchas y también me ayuda a que mi piel esté hidratada y me ayuda a que no me salga granito. Miren, tiene protector solar también. Y cuando me sale un granito uso esto. Antes yo tomaba pastillas como la isotretinoína, entonces, bueno, si no, no la pronuncié bien. Bueno, es que ese nombre es complicado. Ya, al fin no importa. Uso esta cosa que tiene adapaleno, tiene un antibiótico que se llama iclonimicina, ácido benzoile. Entonces, bueno, me ha funcionado cada vez que sale un granito. Lo malo, lo malo de este producto es que a veces me seca mucho el grano y me pela la piel. Entonces, tengo esta cremita que tiene B3, que es una vitamina que me ayuda como que si la piel está muy irritada o muy quemadita. Entonces, esta crema me ha funcionado mucho, así que la recomiendo un 100%. Si algún día se le quema sin querer la cara, con el zorro, si se están planchando el cabello, que suele pasar y aparecer, que cuando uno se quema, le parece una quemadura o sin querer uno, como que la plancha, se la pega uno en la cara y como que le queda una negrura. Entonces, esto me ha funcionado hace como tres meses, yo me estaba planchando el pelo. Bueno, no me lo estaba planchando, me estaba haciendo rizo. Entonces, la rizadora yo me la pegué aquí y me quemó, chicas. Me dejó una cosa negra, entonces esto me lo aclaró muchísimo. Ok, ya eso es como crema hidratadora, todo ese rollo, bla, 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 bla. Entonces, paso, me coloco un poco de esto, que esto es como un labial, básicamente. Un labial con brillo, que es de la marca NY, entonces es de supermercado, lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Pasando como así, como que de protectores y cosas así. Uso ese protector solar, que tiene color, me encanta. Así como para hacer de los económicos, de farmacia, de supermercado. Me gustó, su contextura es bastante gruesa y no se acartona, ni se me pone fea la piel cuando cada vez que lo coloco, me encanta. Entonces, un 100% lo recomiendo. Ok. Si mi piel está muy grasosa y los poros los tengo muy abiertos, uso esto, que me ayuda muchísimo a que los poros estén cerraditos. Y esa grasa, así como esa grasa mala, que uno pues a veces como que tienen esos poritos. Esto es lo que hace, como que quitar un poco la grasa y reducir así como los poros. Luego de aplicarme todo lo que me voy a aplicar, me aplico esto. Luego de lavarme mi cara, aplicarme mi cremita de mancha. Y aplicarme mi labial. Paso a aplicarme un poquito de corrector. Si quiero como que estar arreglada, pero no muy maquillada, así como que, ajá, muy maquillada, sino sencilla, pero bonita. Entonces paso a usar este corrector que me ayuda muchísimo a corregir mi mancha. Entonces me encanta. Lo segundo que hago es colocarme, o sea, a rizarme mis pestañas. Me pongo este aparatico en los ojos. Entonces empiezo así como a rizar la pestaña. A rizarme mis pestañas y queda bien rizadita. Hacia arriba, hacia arriba. Usted lo hace varias veces hasta que le quede bien levantada. Este paso es muy, muy importante. O sea, muy importante hacerlo. Así que una rizadora de pestañas es muy importante. Este es el segundo paso. El tercer paso es colocarme una máscara de pestañas. Puede ser cualquier marca. No tiene que ser específicamente esta, pero esta es la que yo uso. Y la que me ha funcionado y me encanta, me gusta. Igual que la marca Anastasia, es buenísima. Pero esta es la que yo llevo usando desde ahora. Me enamoré de esta máscara de pestañas. Entonces, bueno, acá está. Se la presento. Luego de rizarme las pestañas, me aplico máscara de pestañas. ¿Por qué hago este paso? Porque, amor, cuando usted hace este paso, la pestaña le queda bastante levantadita. Y eso le va a ayudar que la pestaña dure más tiempo rizada. Entonces, básicamente, es todo lo que yo hago. Y nunca debe faltar mi brillo. Nunca debe faltar el brillo. Entonces, me encanta. Me encanta. Y tiene un sabor así como a cereza. Entonces, pues de alunar 10, un 10 a más. Y básicamente quedó como que básicamente sencilla. Sin tantas cosas. Sino como que con poquitas cosas y arregladita. Y básicamente ese es el paso, chicas. Así que adiós.